Gracias, ahí en Estudios de Noticieros hoy mismo de TSI me acompaña don Salomón Hernández, él es el director de la SAC en Santa Bárbara. Bueno, se reportan ya pérdidas de cultivos en el sector de Zacapa, Santa Bárbara, que colinda con el lago de Yohoa. Es así, don Salomón, para Noticieros hoy mismo. Es un gusto, es correcto, ¿verdad?, la apreciación. Ya tenemos afectaciones en este municipio, específicamente en la zona de la isla, Zacapa. Hay un afluente del lago, ¿verdad?, es un alivio del lago. El lago pasa por las parcelas productivas de este grupo, allí en Zacapa, y ya la obstrucción, ¿verdad?, que hay en el dique de salida o en el respiradero de la quebrada, está obstruido y por esta razón ha empezado a subir el nivel de agua y ya tenemos afectaciones en más o menos unas 30 manzanas de maíz y una manzana de frijol, ¿verdad?, que está totalmente perdida en estas áreas. ¿Es bastante la pérdida, don Salomón? Es considerable, ¿verdad?, es una manzana por productor y más o menos una producción estimada de unos 80 a 100 quintales por manzana de frijol, de maíz, perdón. Ya tenemos instrucciones de la señora ministra de apoyar, ¿verdad?, al 100% este grupo de productores en este municipio de Zacapa. Hasta el momento solo este sector de Zacapa presenta pérdidas en los cultivos ante esta situación. Está lloviendo en Santa Bárbara, ¿no se reporta en otras zonas del departamento pérdidas? Hemos estado monitoreando, ¿verdad?, a nivel del departamento y hasta este momento solo en el municipio de Zacapa hemos presentado este tipo de pérdidas por inundación. En otros sectores del departamento hemos tenido ráfagas fuertes de viento y lo que ha ocasionado un acame, ¿verdad?, en las milpas, pero esto es manejable, ¿verdad?, mientras no reviente la mata de maíz, pues tenemos producción y ahí estamos, ¿verdad?, gracias a Dios y espero no se presente en otras inundaciones en otros sectores. Muchísimas gracias a don Salomón Hernández, él es el director de la Zacapa en Santa Bárbara. Con este informe retorno hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa.